Hola, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. ¡Ah, por cierto! ¡Ya empezamos, doctor! ¡La ha recuperado! La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar. ¡Y la tiene y se va a dar un espacio! ¡Ojo con aquí le va a dar! ¡Toma, chongo tu banana! ¡Qué golazo! ¡Amigos, qué se puede decir ante esto! Esto es lo que yo llamo Un buen comienzo Y va para adelante Pabez Aprovecha el espacio abierto Balón al área Salto más que todo de cabeza Tuvo buena iniciativa Pero no definió bien de cabeza Están buscando marcar bien En este costado de la cancha Pero la marca de los defensores Fue simplemente espantosa Qué entrada Pelota bien jugada para él Avanza con claridad Aquí hay una posibilidad El triunfo de los señores Entró el gol Hay algo más que quieras agregar De este gol Aprovechó muy bien el espacio Que tenía delante De la portería Y desde ahí Nunca, pero nunca falla Sigue el partido Sigue el partido El marcador está igualado La respuesta es prácticamente La respuesta es prácticamente inmejorable Se dice que los equipos Tienden a desconcentrarse Cuando anotan un gol Pero de todas formas Hay que arriesgar Para una labor fantástica Para una labor fantástica Puede venir el gol Ha sido un corte de jugada Espectacular Ya se desvenía la noche La mete por ahí Esto es la buena Atención que ya le dejó Vaya vuelo Ya la tiene de nuevo Hay cosas que no se ven Todos los días, doctor Y juegan hacia adelante Busca su delantero Busca colarla Un pase fuerte Hacia adelante Pavés Se emplea a fondo En el costado Gran pelota Impactante Cabezazo Cabezazo desviado Que no pasó nada Justo enfrente La portería Nefasto Sale como bólido Por el lado izquierdo Buscan hacer baño Por la banda Se viene el gol Señoras y señores El árbitro toca El 5º Anunciando el final De la primera mitad Quizá el marcador Haga creer A quienes no han visto El partido Que ha sido un encuentro Con pocas emociones Pero la verdad Es que esa declaración No podría estar Más lejos de la realidad Hasta ahora Hemos sido testigos De un gran partido El resultado Va 1 a 1 Se han volcado En esta primera mitad Fueron por todas Superaron la adversidad Del marcador En contra Y al final Lograron la igualada El marcador Está 1 a 1 Pero para el complemento Doctor Todo puede cambiar Ahí cazó El jugador Eso es un tiro libre De vuelta al medio Impresionante disparo ¡Qué golazo! Recuperan la ventaja Esta fue una definición De crack Esto es justo lo que esperábamos Pávez Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Y va para adelante ¡Qué buena salida! ¡Valvez! Es un jugador Que permanentemente Está pensando En cómo disparar Por Pelilla Le das un margen Y acaba rematando Pávez 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 Intenta filtrar Esto termina El gol seguro Disparo desde aquí ¡Qué cerca se han quedado! Tal vez cruzó El disparo levemente Y eso hizo Que se desviara Fue sumamente desafortunado Es hora de ver Algunas caras nuevas En la cancha Un cambio Con todas las intenciones De ataque Y ahí termina todo Se emplea a fondo En el costado ¡Qué bien la paró! Pávez ¡Qué gran capacidad De recepción Y a final de cuentas De definición Y ahí viene Otro cambio más El partido Está empatado Nuevamente Este gol Les devolvió El alma al cuerpo Será interesante Ver Si logran Mantener Este envión Y ahí va Una pelota larga Esto sí Que estuvo Fantástico Voltea Y va Hacia atrás Y le pega Porquería La metió Hasta el fondo Golazo En las profundidades De la red Este gol Será el decisivo Pensados O no Estos tiros A portería Son siempre Una pesadilla Está claro Que al portero Lo tapó Su defensa Estaba enfrente De él Sin lugar a dudas Tardó Reaccionar El gol Eso sí No se lo quita A nadie Tenemos otra Modificación De forma consecutiva Marcaron El ansiado Gol Necesario Para ponerse Ventaja Insistieron Insistieron Y obtuvieron Recompensa Ahora deben Cuidarlo Y la juega A la derecha Pelota al hueco Qué bien la vio Y la centra Qué cabezazo Bestiado Increíble Falla Cómo perdonaron El empate Muy buena respuesta Del equipo A pesar de ir perdiendo Por un gol Deben seguir Por esta inés La mete por ahí Interceptó El pase Le parece Señor Martinoli Que los defensores Se han relajado En demasía Lo dejaron escapar Y por poco Lo que quiera Cuidado Cuidado Que esta es muy buena El desafío Es muy justo Y se indica Vuelta Tiene mucha Qué imponente Técnica De golpeo La maneja El largo Es todo Los técnicos Se dan la mano Al sonar El pitazo final Estuvieron muy cerca De la victoria Pero no ha podido ser Tanto los aficionados Como los jugadores Estarán decepcionados Por irse con las manos Macías El área más vulnerable Fue el corazón De la defensa Necesitan ser más robustos En esa zona Tan importante Y para mí Eso les costó El partido El partido